Al fin. Hey, bro, it's been a while, bro. Man, talk about it. Como unos seis meses que no hemos hablado en persona, ¿no? Yeah. Y unas 20 libras, ¿qué crees? Sí, aumentamos. Es que sí, hombre. Es que hay que hablar lo que es la comida. Comer es algo... 15 acá, 5 acá. No, no sé todavía. Sí, ya sé cómo, cuánto he pesado, he aumentado, pero tenemos que bajarlas, ¿no? Tenemos que vivir saludable. ¿Te tienen en dieta? Todavía no. Quieren ponerme en dieta. Ah, ¿sí? Ya. ¿Te haces convencido? Ya, rato. Sí. A rato, sí. No, pero muchas cosas han pasado en estos meses. Yeah. Especialmente con Activados. Muchas personas hemos traído, pero también en nuestras vidas personales. Bueno, en mi vida personal. So, pero yo creo que ha sido bueno todo lo que estamos haciendo. Yeah. I love it. I love it. That's what I was telling your brother. I was like, me encanta hacer esto, ¿no? Me encanta poder conversar con alguien y también que seamos de bendición a alguien. Porque uno nunca sabe lo que uno dice. Alguien le puede llamar la atención y puede ayudarle, ¿no? Yeah, for sure. I love Activados. Yes, sir. Yes, sir. You got married. Oh, yeah. I did. I did got married. I got married. It was a long day. It was a long day, but it was a blessed day. Para mí también. Es un día largo y pero bendecido. Yo sé y agradezco a todos los que fueron. Yo sé que no fue una boda muy grande. Yeah. Pero. ¿Pero eso me gustó? Me gustó. A mí me encantó. Eso es lo que quería. Sí. Pero, este, no, tuve el privilegio de conocer a una hermana, la hermana Mayra Flores y este. Mayra Flores, Perla. De Perla, sí. Ahora es de Perla, sí. No, no es de Perla, es Perla. Perla de Flores. No, I don't know, bro. Tú sabes, allá en Centroamérica le ponen el segundo y el tercer apellido. Pero ella es Mayra Perla, ya. Ahora, sí. Ah. En América. En los Texas. Yeah. ¿Y cómo se siente, bro? I'm happy. Muy bendecido, muy alegre, muy contento. No lo digo solo porque me está escuchando. No, pero ella sabe, yo le digo de todos los días, I'm very happy. Ella me dice a mí que está bien contenta, pero yo estoy contento. Le agradezco a Dios porque en realidad la conocí en el camino del Señor. Yeah. Ahí nos conocimos y por medio de un amigo, Antonio y Julie. It's amazing porque yo no era, con Julie no éramos amigos todavía. Hasta que la conocí a Mayra, entonces fuimos amigos con Julie. Y desde entonces, hemos sido amigos muy cool. Hemos jugado y todo. Pero por medio de Antonio fue esto. Y, no, pues, gracias al Señor que el Señor usó a la hermano Antonio para introducirnos. Y, este, y tú y yo andábamos jugando FBI a ver quién era. Porque no sabíamos quién era. Porque al principio, hermano, te quiero introducir a alguien. Puede ser como hace dos, tres años, casi. Yeah. Y, ¿quién será? ¿Quién será? ¿Por qué un año? ¿Que no la conociste? ¿No sabías? No, no sabía quién era. He told you like a year before, right? No, casi dos años. ¿Antes de que la conocí así? Oh, wow. Y dije, no. You know. Oh, wow. Pero usted sabe. El hombre puede ser tonto a veces, ¿no? No, pero todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Yo creo que cuando nos conocimos fue el tiempo perfecto. Pero no fue algo inmediato. Primero los conocimos como amigos. Tuvimos una excelente comunicación. Fuimos, yo creo que en el first date, we were direct. Fue directa la conversación. Yo creo que es importante. Porque no quería perder el tiempo de ella. Y ella pensaba lo mismo en mí. She didn't want to waste my time. Pero porque no es un juguete esto. A mí yo tengo 37 años. Y yo no voy a decir la edad de ella. Pero es una mujer madura. Es una mujer madura. Pero yo creo que eso fue muy importante. Los conocimos por medio de un amigo. Yo tenía mucho tiempo conociéndola a él. Él me conocía no muy bien, pero ahora los conocemos mejor por medio de esto. He escuchado que muy bien. Ya, ya. Se conocen muy bien. Sí, nos abrazamos y nos queremos mucho. Que andaban juntos los dos en vez de... Sí. Las dejaban desatendidas a la hermana Julie y a la hermana Myra. Somos buenos amigos. Somos buenos amigos. Lo malo es que no me invitan a las vacaciones, pero ahí vamos a hablar de eso. Oh. Cancún. No, pero este... No, man. God is good. Yo sé que tú y yo tenemos muchos años como amigos y siempre hemos hablado de esto. Yeah. No es algo que... I'm not going to shy away from it. Siempre hemos hablado del futuro. Si Dios permite, de nuestras parejas, quién va a ser. Yeah. Y no, cómo va a ser. Cómo nos gustaría. You know, todo eso. Ella es lo que me está, bro. Why would you say that, though? Porque, a ver, quiero ver tu palabra de esto. She keeps you in check. You think so? Yeah. Oh, okay. En ciertas maneras, she... Like, no es de que te limita. No. Eso... When she keeps you in check, she doesn't limit you. Like... Because you know me well. Yeah. Tú me conoces bien. Yeah. Hay mucha gente que no me conoce. Yeah. Pero tú me conoces. Hay gente que solo te conoce por lo que miran para las pantallas. No, yo soy genuino. Oh, yeah. Pero, I mean, no... I have a personal side. Yeah. That's what we're talking about. Yeah. Y ella es muy... I think she was right for you, bro. Yeah. Yeah, I think so, too. I know so, actually. Llenas las debilidades tuyas. Yeah. Bastante. Sí, ella lo que me ayuda mucho a mí es me controla mis emociones. Porque a veces tú conoces, a veces hay cosas que suceden y I may snap or I may overthink things. I may underthink things. Porque hay gente que a veces le hace algo a uno y uno piensa, no, y ella, she looks at another side of things. Y es bueno eso. Es raro porque es interesante. Porque cuando nosotros nos conocimos, las cosas que a ella le gustan, a mí no me gustan. Y las cosas que a mí me gustan, a ella no le gustan. Siempre chocamos en muchas áreas. O cuando encontramos algo que nos gusta, oh my God, we've found something we like. You know, so it's fun. Una de mil cosas. Y no, así está bien. No tiene que uno gustarle lo mismo. Ya. Pero, no, tú tienes toda la razón. Bien. Es lo que necesito. Lo necesito todos los días. Lo necesitaba entonces y lo necesito hoy. Una compañera de vida que podamos nosotros ser reales, genuinos con ellos, emocionalmente. Y porque a veces uno toma decisiones equivocadas como solteros. Y a veces teniendo, two heads are better than one. You know, esa referencia ahí. It's good. It's good because it makes you understand things differently. Especialmente uno como varón y ella como una mujer. Uno entiende mejor a la mujer. Y yo tuve el privilegio de tener unas hermanas, pero no crecí muy bien, muy cerca con ellas. Pero ahora con ella entiendo un poco, bastante más las cosas. Y alguien me dijo, just listen to her. Just listen and everything is going to be fine. And sometimes I suck at that. Yeah, I was about to ask you. I suck at that. Te voy a preguntar. ¿Escuchas? Sí, cuando me conviene a mí. She's going to kill me, bro. I know, bro. Y pregunto por esa razón, porque yo te conozco, bro. Yo te conozco. Te hago una pregunta. ¿Huh? I don't know what you're talking about. No, pero este... You know, ella también ha luchado en la vida. Yo creo que es algo que nosotros tenemos en común. Nosotros dos hemos luchado. Yeah. Las cosas no fueron perfectas. Pero tenemos algo muy en común. Nuestras madres son bien fuertes. You know? Ella tiene una madre bien fuerte que la ha apoyado. También yo. So, tenemos algo en común. Pero yo creo que... I know what I'm about to say. Probably a lot of people, especially guys, are not in favor of. But your wife is almost like a mother figure to you. You know? Yeah. Because at the end of the day, she is going to be one day, hopefully the mother of your kids. But she's also like a mother figure to you as well. Because I see it that way now with her. Because a veces ella me dice cosas. Y me calma. O me corrige. O eso no está bien. No hagas esto. Why would you say that? Y eso es algo que una madre le dice a uno. Yeah, I get you. You know? So, no es que quieres lo que es tu mamá, el carácter de tu mamá, pero una mother figure. Que es que una persona que tú respetas, que tú valoras y tú cuando te dice algo, lo lo entiendes y lo recibes con cariño. Yeah. Y a veces no te van a gustar las cosas que te van a decir. Pero, you know, you gotta, you know. Because sometimes us as men, como nosotros como hombres, también decimos cosas que a ellos no les gusta también. O ofendemos. You know? So, it's been desde enero. Enero comenzamos. Ya casi vamos a cumplir los enero, febrero, marzo. Cuatro meses. ¿Qué fecha te casaste? El 6 de enero. Ah, si te quedas estoy. Sí. Ok. Sí, me tengo que acordar. I made it into a Gmail. I can't forget. ¿No te puedes olvidar de eso? No. ¿Ni sus cumpleaños? Ni sus cumpleaños, no. Sí, no. No puedo olvidarme de esas fechas. Qué bueno, pues. Pero, you know. Has cambiado. Yeah. You know, it's a good thing. No, no he cambiado. Yo soy, like, yo quiero decir, I mean, I'm still the playful person. Oh, yeah, yeah. You know, pero ahora es diferente porque tú y yo hablábamos bastante. Tenemos chat con amigos. Siempre hablamos. Yeah. No es como antes. Yeah. Pero siempre hablamos. Yeah. Pero yo creo que me he ocupado más. Yeah. I've lost track of time. You know, I mean, todos los días, it's here, here, there, there. You know, desde que nos casamos, no he parado. Yeah. No he parado. You know. Y está bien. Está bien. Es mejor estar ocupados. Pero yo creo que, in my opinion, al punto de vista mío, y eso es lo que le dije yo a ella, como ella se casó conmigo, yo me casé con ella, pero también ella tiene que entender del ministerio que tengo yo. So, that's tough for her. I didn't force anything on her. You know, no. I didn't do that. No le dije tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. No. Lo que ella hace, lo hace de corazón. Lo hace de sus deseos. En su corazón. Yeah. Because I think that's a mistake. I think, in my opinion, try to make somebody do something that they're not used to. Yeah. Yeah, a wife. A wife. Primero que, y ese es un consejo que nos han dado muchos, que nos dieron muchos. Yeah. Especialmente a mí. Que van al lado, like, no busques una esposa de pastor. Yeah. Busca una esposa. And, y yo creo que eso es lo que estás viendo ahora todo en tu vida. Right. Sí, porque yo miro, eso es el ejemplo de mi padre. You know, con mi mamá. Right. So, ellos tienen una buena relación, you know, como padre, como esposo. Soy esposa. Y también mi mamá tiene ese rol de esposa de pastor. Y, pero es algo que yo conozco a mi mamá. Pero es algo que yo creo que también al principio no fue fácil. You know, eso es algo que se crea, eso es algo que se cultiva. Pero ser una esposa es primero. You know. Y en eso es lo que le digo yo a mi esposa. Le digo yo, you know, tú vas a crecer. Vamos a crecer juntos. Vamos a mejorar juntos. Si caemos, you know, si fallamos, you know, es algo que nosotros vamos a levantarnos juntos. You know. We're going to do this together. Vamos a crecer juntos. It's not me anymore. It's not you anymore. It's us together. So, y Dios sabe lo que hace. Y porque uno va a la iglesia, uno va a la iglesia tres, cuatro veces a la semana. Pero uno vive juntos 24 horas al día. So, pero lo más importante para mí es que lo que más me fascinó de ella es que ella tenía su propia convicción con Dios. You know. She had her conviction with God. She didn't need me to enforce her conviction. Y ese es un problema que muchos jóvenes miro. Que buscan a alguien que les va a ayudar a ellos a servir a Dios. Si tú necesitas alguien para ayudarte a servir a Dios, you need to fix yourself first. Yeah. You know. You're not ready for it. Yeah. So, and she was ready too. Ella estaba lista. Ella quería tener, you know, experimentar esa vida de casado también. No, no estoy hablando por ella porque un día espero que se le haga una entrevista a ella. A ver. So, se le haga la entrevista a ella también, pero ella tiene que ser entrevistada. Ajá. Pero, I think. Y la pregunta será, ¿por qué? Hey, she has a lot to say. Oh, yeah. No, pero la vamos a preguntar a ella. ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué Wesley? I don't know, man. Ella tiene su respuesta. Ella tiene su respuesta y la tiene muy bien hecha. Muy bien hecha. Ella tiene su respuesta. Yeah. Pero, you know, it's good, man. It's good. And I know we're only doing four months. We're four months in, you know, and this is, they say the honeymoon phase. Yeah. But this morning, this morning, I just, I was waking up and I was like, yeah, you know. It's because I can, I can, because we just moved into our new house. And I was like, man, this, okay, now we're getting somewhere. Now we're progressing, you know. So, eso me llamó mucho la atención a mí y este, y como que I feel, it feels right. Yeah. You know, eso me encantó a mí. Yeah. You feel like fulfilled. You feel like. Yeah. Like, you finally have, like, another, like, a purpose, apart from everything that you were doing before. Now you have a purpose. A teammate. I got a teammate. Yeah. To help you reach that purpose. Yeah. Yeah. And we're, and we're accomplishing similar goals. And that's what I love. You know, estamos, este, luchando por las mismas metas. Tenemos, es una pareja, una compañera. Yeah. Somos del mismo equipo. Yeah. You know, estamos peleando por ella, ella pelea por mí, yo peleo por ella. Todo eso. Todo eso tiene que ver. Vamos a hacerte una pregunta que tal vez muchos les quieren hacer ahora. Ah. Kids. I'm going to plead the fifth on that one. No, we've talked about it. We've talked about it. Yeah, yeah. But we want to enjoy our married life first. I'm not saying with kids it's not different, pero yo le dije a una hermana el otro día, yo sé, primero nosotros. Yeah. Porque aunque se crezcan los niños y son hermosos, son la semilla. Cuando los niños se van y después nos quedamos nosotros. Yeah. Vamos a estar rogados juntos. You know? Yeah. Dios permite. So, yeah, it's something we've talked about. Todo a su tiempo. Todo a su tiempo. Yeah. Si Dios puede, si es la voluntad de Dios, está bien. Y, pero también es algo que nosotros dos tenemos que estar de acuerdo. Of course. Porque yo soy ya mayor, you know? So, I mean, también no tiene que ser, no los podemos tardar mucho. Yeah, I was 40, bro. Huh? I was 40. I know. No quiero andar chineando a la edad de 50. How do you have thought about it? Yeah. I mean, ya las rodillas me fallan. Imagínate tratando de enseñarle a mi hijo, fútbol o algo, golf. A la edad de 50 años. Nah, pero. We've talked. But that's a conversation you've got to talk about. Of course. If you don't talk about it. Yeah. What are you doing? Yeah. Tienes que. Tienes que, bro. So, yo molesto con ella. Vamos a ser gemelos o algo. Y dicen, nah. You know? She's not. Pero, um. But that's a good conversation. Yeah. For sure. You know? So. Pero yo creo que llega, comenzando otra vez al principio. Las preguntas que uno se hace son muy importantes. Yeah. You know? Tienes que ser abierto con esa persona. So, I think ella y yo fuimos sinceros del principio. Fuimos abiertos. Yeah. Cuando ella me preguntaba algo, yo le contestaba. Cuando yo le preguntaba algo, ella me contestaba. No. She didn't hold back. Yeah. And I didn't hold back. So, even. I don't know if. No. No sabía si a ella le iba a gustar. I didn't know if she would like my answer. No sabía si le iba a gustar mi respuesta o no le iba a gustar. Pero estaba siendo sincero. Pero yo estaba siendo sincero. Yeah. Porque yo creo que muchos, muchos, muchos young people tratan de dar la respuesta incompleta. Yeah. No que es mentira o ser falso, pero dan la respuesta incompleta. Yeah. You know. Tratan de agradar a la otra persona. O no decir algo que tal vez pueda molestar. Sí, para que no se le vaya. Ajá. Para que no se le vaya a la persona. Esta es mi única. Yeah. Well, en mi caso, desde que yo me entregue al Señor, nunca anduve con nadie. Yeah. Bueno. So, desde el primer, esta fue la hermana que Dios escogió para mí, la mujer que Dios escogió para mí, desde que yo me entregue al Señor, nunca anduve de novio con nadie. Yeah. So, eso también tuvo mucho que ver en mi caso. Yeah. La gente sabía que muchos hasta se cuestionaron, pues, ¿se va a casar Wesley o no? Yeah. What's going on over here? What's he doing? You know, but no estoy diciendo que no hablé con personas. Si hablé, did I shoot my shot? Yeah, of course I did. Did I get shot down? Many times. Yeah. You know, what is life all about? Nos and yeses, right? Pero, este, that's the way life is. Yeah. You know? Y, pero al mismo tiempo, Dios sabe que esta es la mujer que, yo te digo esto, cuando yo le dije, ¿quieres ser mi novia? I was serious. Yeah. Because I knew I wanted to marry her. Yeah. And I know, and hace muchos años, yo decía, you can't date nobody if you're not, how can you say that? Porque yo, tú y yo hemos hablado que, ¿cómo puedes tú decir que me voy a casar con ella y saber, o quieres ser novio con ella, o ya te quieres casar con ella? But now I get it. Yeah. Now I get it why you say that, because when I asked for her to be my girlfriend, I knew I was going to marry her. And literally, like, we were driving to a, we were driving somewhere, and I just turned at her and said, you know we're getting married, right? You know? So it was basically, that's, I was serious, you know? Yeah. Y ahora muchos dicen solo ser novios, es solo como decir, that's my girl, that's my boy, you know? Mm-hmm. Whatever you say. But, yeah. But, yeah. Whatever you say. No, pero tiene que ser sincero. Yeah. Yeah. Yo me acuerdo que en ese tiempo, me mandaba el mensaje del siguiente día, hey bro, no dormí bro. No, I was having, I was having a breakdown. I was like, what's going on here? This can't be real. I was doubting. Yeah. Te la pasabas hablando. Yeah, I was talking to myself. Mm-hmm. All right. Are you for real, God? Yeah. En relación. No? Talk to myself. I talk to myself all the time, but los que no saben, yo, yo tengo conversaciones con mi amigo mismo todo el tiempo. Yeah. No es que estoy loco, pero. Y si tú no tienes conversaciones contigo mismo, you need to check yourself. No, pero, um, no, yo, claro, orar al Señor. No, bro, I'm happy for you, man. Es que mi oración era, Dios, tú sabes lo que me gusta. Yo nunca fui específico. Yeah, yeah. Like, yo quiero esto, yo quiero lo otro. Hay personas que así oran. Si así oras tú, está bien. I'm not, I'm not, I'm not bashing that. You know, no estoy diciendo que eso está mal. Si tú oras así, está bien. Pero yo le dije al Señor, porque cuando yo, cuando las cosas cambiaron para mí, cuando cambiaron es cuando yo le dije al Señor, Señor, yo estoy en tus manos, yo quiero ser tu voluntad, y yo que quiero servir, pero te quiero servir mejor. Y yo quiero que tú abras las puertas necesarias para yo servirte mejor. Y, y a veces, no voy a querer entrar por esa puerta, you know, porque se me hace, va a ser muy difícil. I'm going to look at it. I'm just going to seem too, too hard for me. Pero yo creo que tú me das la fuerza para entender que si tú abras la puerta, Señor, es porque tú quieres que yo entre por esa puerta. Y me das la fuerza. Y no quiero tener temor. So, todas esas cosas que me han sucedido en la vida, comenzó cuando yo le dije al Señor, yo te quiero servir de todo corazón. And you do what you gotta do. And I'm, I need to quit looking behind me, and mirarse enfrente. So, todo esto ha sucedido. Muchas cosas han sucedido, tú sabes. Y que yo, I didn't want them. You know. I didn't want them. So, y aún hay cosas que, I don't want, pero, este, pero, si, pero esa es la oración que yo, yo desde el principio, el Señor, si es tu voluntad, y eso es algo que tú has puesto en mi camino, y, you know, dame la fuerza para poder aceptarlo. Yeah. You know. And, and same thing with marriage. You know, if this is your will, Lord. And I told them, you know what I like. You know what my eyes like. You know what my heart likes. You know what my brain likes. You know, and man, God knows. I'm telling you, God knows. Yeah. You don't have to be specific. You just have to be faithful. Yeah. You know. I remember you said, I like them tall. Don't go. Don't go. Just stop right there. Time out. Time out. Don't, don't be specific. I know I told you what I told you. There is only one other thing that you said, though. Yeah. 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 And. What did I say? Light skin. Light skin. Yeah. Well, there's a couple more I told Sister Meyer about. I'm sure. Usted fue la figura que Dios me dio. Yeah. I'm happy for you, bro. Oh, man. I'm happy. I'm happy. I'm very happy. Dios sabe. Sigo orando por ella, pero. Sí, ora por ella. I'm happy for you. Todos dicen, estamos orando por usted, hermana. Porque no sabes. Porque será, bro. No sabes, no sabes. No. And now she knows. Oh, my God. Señor, ayúdame con este hombre. I like having fun. Yeah. I mean, you know. I like having fun. Y la cosa es esta, mira. You know, tú eres soltero. Y yo creo que yo tuve la paciencia. Porque cuántas veces, y te lo digo, tú sabes. Cuántas veces personas se acercaban. Allá está tu futura. You know. Hacían burla de alguien. Allá está la hermana. I'm like, bro, you don't even know me. Yeah. You don't even know me. And that's messed up that you would do that, you know. And you know how many times I would get mad about that? Yeah, yeah. But it wouldn't affect me. But I was like, it was not for me. No. It's because they would make fun of the other girl. Yeah. You know. Yeah. You know, and I was like, why would you do that? But at the end of the day, it's all good. You know. La gente, yo sé que quería el bien para mí. Yo sé que la gente buscaba el bien para mí. No sabían el bien que Dios tenía para mí. You know. So, man, my parents love her. It's awesome, bro. My dad, my mom, my sisters, they all love her. You know. La suegra. You know. Tengo que visitarla más. You know. Porque yo sé que ella ha estado ahí en su vida toda su vida. So, y se movió de un lugar a otro. So, es duro para mi suegra también. Yeah. You know. So, pero poco a poco. No todo se arregla. En un solo instante. Poco a poco se arreglan las cosas. Yeah. Yeah. I'm excited. I'm ready. I'm praying for you, bro. I'm praying. Pero yo sé que ahorita, that's the best thing. That's the best attitude. Just go with the flow. Yeah. Go with the flow. Do your thing. Let God use you. Que Dios te use. That's, te estamos dando un consejo. Ahora puedo conceder. El único consejo que lo voy a dar en toda su vida. No, but, you know. That's what I did. I think after a while, I just let things go. You know. I wasn't really. If you're not really interested in that. If you're letting God. That's what trust is. Trust in God. Es la confianza en Dios. Si tú dejas que Dios lo haga, Él lo va a hacer. Incluso mi papá dice, ya me estaba desesperando. I was getting worried about this man. He's getting married. Pero Dios sabe. Yeah. Son, que tienen ministerios, you know, que han servido fielmente al Señor. Man, tienen matrimonios felices. Yeah. I see it in all my, our friends, los que hemos tenido aquí con nosotros. For sure. Ellos tienen matrimonios felices. For sure. Se nota. Yeah. You can tell they're happy. Yeah. And I was like, am I that obvious? You know, I'm like, because I see it in them. And I'm like, they're super happy. Y porque uno, la fidelidad al Señor es muy importante. Yeah. Porque Él premia nuestra fidelidad. For sure. And that's, that's, that's awesome. I love that. I'm praying for you too, man. No, bro. I'm still praying for you. Que te ayude el Señor. Sí. Mejor que la ayude a Sister Mara. No, nos ayude a nosotros todos. Sí. Yeah. Porque no sé lo que Dios tiene para nosotros. Yeah. You know. I know. And I think, van a haber luchas, van a haber pruebas, pero van a haber decisiones que vamos a tener que tomar. Entre ella y yo. Pero, I think we're getting used to, to where we understand that it's us. Us and God. Yeah. You know. Porque la gente no sabe las cosas. That's good. Lo único que sabe es Dios. Yes, sir. Y no, qué bueno que fuiste a la boda. Gracias por invitarme. Un día, voy a probar el regalo que tú me diste. En estos días, ya lo voy a, I'm going to set it up. Four months later, bro. I know, bro. Hey, at least I'm being honest. Cuatro meses después. But I didn't want to open it. I want to open it in my new home. See, it's such a special gift to me. Sí, bro. I want to open it in the new home. Sí, bro. I know what it is, too. Qué bueno. Se tolió mi regalo de cumpleaños también. I took you out to eat that day. And you pay for your own meal. Come on, bro. That's the kind of friend I am. Oh, yeah, yeah, yeah. No, that's good. I got something for you. No, yo creo que ya tenemos que terminar. Pero una de las cosas que yo le doy, gracias a Dios, es que no solo me casé por casarme. Me casé por las... Por las... For the right reasons. Exactly. Y eso, si alguien lo hace, las dos personas lo hacen de esa manera, man, it should work. There's no reason why it wouldn't work. You know, it should work. So, y a los jóvenes que están aquí, tal vez que son solteros todavía escuchando, you know, be faithful to God first. Quit trying to chase. Be faithful to God. And he knows your heart. Stop being impatient. Yeah, that's true. Impatience. Get yourself together first. You know, arréglate tu vida primero. You know, porque si tú no te conoces tú mismo, ¿cómo piensas que otra persona te va a conocer? You know, you can't hide yourself. You know, you got to be open. The same way you are with God, the same way you are with your spouse. Open, you know. And if that's there, it's better understanding. And if you understand better, you got a better relationship. And it's something that's going to va a durar. That's what I pray for. You know. Let's keep on. You know. No, no, no. No hemos peleado todavía, fíjate. De vez en cuando tenemos unas discusiones. Mm-hmm. When you go to Huntsville. Sure, bro. Así que terminamos con este episodio, con una renañada de Arnold a Wesley. No, pero ya tenemos mucho tiempo de que no hemos hablado así. Yeah. Así comenzamos activados y ahora tenemos que seguirlo haciendo. Y tenemos siempre cuando vamos a un evento, la gente se nos acerca. Hey, keep doing what you're doing. Y you and I have had that conversation. We're like, man, we need to do something. Yeah. You know. Porque entre más se hace, you know, más mejor se pone esto. I love it more. Pero también, you know, there's all different sides of it. Que nosotros el peso que tenemos. Pero lo hemos puesto en las manos del Señor y queremos que todo va a salir bien. So, love you, bro. I love you. Me too, man. Can't wait for what's going to happen. Got a lot of good ideas going on over here. Mm-hmm. I don't even do anything. I just show up. Yo tampoco, bro. El productor, nomás. El productor, el director, el productor, todo. No. Gracias a todos por escuchar. Dios les bendiga. Gracias.